En cuanto al trabajo que Margarita Gómez está realizando, pues ha sido un trabajo muy intenso, ha sido un trabajo también no solamente legislativo, sino en comunidades. Estamos por concretar una sinergia con teléfonos de México para poder instalar internet en las comunidades. Hemos hecho una petición especial a esta empresa. Sabemos que las empresas tienen que tener un estudio de rentabilidad, pero estamos haciendo peticiones dentro del servicio social, de desarrollo social, para que podamos crecer como distrito. Entonces hemos estado avanzando también con las peticiones que muchas personas nos han realizado en el Distrito 24. Muy adelante creo que hoy por hoy tenemos que entender que vamos a tener un gobierno muy plural y que pediría mucho a través de tu medio de comunicación que los ciudadanos se suman a este proyecto. El gobierno nunca puede avanzar si no tiene una sociedad exigente. En la medida que la sociedad sea más exigente y participe, vamos a tener mejores gobiernos.